hey qué onda todos cómo están yo soy ángel una vez más con un nuevo vídeo en el canal y esta vez como especial de halloween he hecho este dibujillo de fornite ya que hacía tiempo que no hacía algún fanart de este juego que me gusta tanto y como estamos en temporada de halloween he decidido hacer este skin que están viendo en la pantalla ya que es un skin que me ha gustado mucho y tiene que ver con la temporada halloween es ca ya saben amigos que en los comentarios me pueden decir que skin les gustaría que hiciese ya sea de fornite o también si les gustaría que hiciese algún fanart de algún videojuego favorito de ustedes comenten me lo ya saben yo lo tomo en cuenta para hacer mis siguientes vídeos y mis siguientes dibujos y también en la pantalla les dejo el boceto para aquellas personas que quieren practicar ya saben que se hacen algún dibujo con mis bocetos me pueden etiquetar en twitter para que vea cómo les ha quedado y les de su buen like y les deje un comentario por ahí también amigos como les comentaba he vuelto a la plataforma de twitch y de hecho este dibujo que están viendo ahora lo hemos hecho en directo con algunos de ustedes platicando contestando sus dudas y hablando de la vida en general así que los espero por ahí si tienen alguna duda de algún diseño o quieren saber cómo utilizo este programa o quieren ver cómo hago mis dibujos desde cero paso a paso e ir platicando con ustedes pues por ahí los veo en el canal de twitch que el link lo tienen aquí abajo en la descripción y claro si ustedes quieren algún diseño para su canal o conocen a alguien que necesita algún diseño me pueden contactar en el mail de contacto que está aquí abajo en la descripción o en todas mis redes sociales a veces trato un poco en contestarle ya que estoy ocupado pero pues ustedes pueden mandarme un mensaje por ahí cotizando lo que necesiten para su canal ya sea de twitch de youtube y demás y bueno como ya saben también este dibujo estará disponible por ahí en todas mis redes sociales como les había comentado para que pasen a dejarle un buen me gusta comentar que vieron el vídeo o comentar lo que quieran y si quieren descargarlo pues está en todas mis redes sociales a partir de este vídeo sin nada más que decir yo soy ángel me despido nos vemos en un siguiente dibujo los dejo con este aspecten hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!